El próximo lunes Juan Bravo viajará a Madrid para participar al día siguiente en el debate de investidura de Pedro Sánchez, que aspira a convertirse en presidente del Gobierno, a pesar de que por el momento no cuenta con los apoyos necesarios para lograrlo. Por ese motivo el Partido Popular insiste en encabezar un pacto con el PSOE y con Ciudadanos, como única fórmula para lograr un Gobierno estable para España. Nosotros ofrecemos un pacto de las tres formaciones políticas que entendemos que representa a los partidos constitucionalistas, como son el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Bravo ha asegurado que su formación siempre ha tenido la predisposición de abrir un diálogo con estos dos partidos y que el PSOE no ha querido mantener ningún tipo de negociación para llegar a buen puerto. El PSOE no ha pedido el apoyo del Partido Popular, ha dicho que no quiere ni siquiera su abstención. No se ha tenido en cuenta, no se le ha hecho llegar el documento, con lo cual entendemos que los que realmente mantenemos la misma posición desde el día 21 hasta hoy somos el Partido Popular, que todos sabéis cuál es el planteamiento. Por su parte, la senadora Fátima Mohamed ha dado a conocer que a partir del próximo 7 de marzo, la Sede Popular en Ainar albergará un despacho parlamentario, donde el diputado y los senadores por Ceuta tratarán de conocer más a fondo los problemas de los ceutíes. Intentaremos tener un acercamiento a todo el ciudadano y la ciudadana que así lo requiera y se quiera acercar allí a contarnos sus preocupaciones, sus problemas, o simplemente que quiera ver en nosotros a personas que podamos ayudar y podamos colaborar en cualquier problema que la ciudadanía tenga. Un anuncio realizado precisamente en una visita que ha tenido como objetivo el contacto con la ciudadanía. Y es que el PP se ha desplazado hasta las instalaciones de Cruz Blanca para conocer un poco más sobre la labor social que la entidad realiza. Gracias por ver el video.